Una mujer que te apoya Yo veo las cosas como son, no como tú, eres un iluso Un nuevo trabajo Sería acompañar a mi hermano en un par de horas diarias Un concurso Nos han elegido para el concurso de la pareja perfecta Y un chantaje Querrá sacarte unos duros por la foto, no sería la primera vez Le llevarán al más grande de los desastres Me ha dejado mi mujer, pierdo un coche y un apartamento Y me quedo sin el mejor empleo del mundo Kitty Manber Acabas de empezar y ya quieres dejarlo José Sazatornil Es usted como mi hermana, puñeta Antonio Resines Veranita las fotos y pedir el divorcio es todo uno Una pareja perfecta Domingo 1 a las 10 En 8 Madrid